Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar. Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar. Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar. Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar. Esta noche se rompieron los termómetros, no la dejes escapar. Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar. Esta noche amanece otra vez entre tus brazos, esta noche no me digas que no, dime que sí. Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!